Muy bien, vamos rápidamente con la próxima semi-final. Se enfrenta el sur en su máxima expresión, Elemento y Jauría. Aplausos para Estado Bestia. Sur, 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 sur. Respeto, guacho. Respeto ante todo, siempre. Che, 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 che. Muy bien, recuerden. Che, 40 segundos, ida y vuelta. ¿Quién arranca? Arranca yo. Arranca Elemento. Che, 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 che. Elemento. Che, 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 che. Magic Kids. Yo. ¿Estamos listos, chico? Dale. Che, che, che. Yo, yo, yo. Che, 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 che. Che, che, che. La manita arriba, dale, 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 dale. Dale, guacho, dale, 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 guacho, dale. Esto va el freestyle. Tres, dos, uno. Te pienso humillar a vos como ya humillé a varios. Rapeando desde que nací en el barrio. Vos sos bueno y yo no soy lo contrario. ¿Quién dejó subir a este fan al escenario? No entiendo, perro rapeo increíble. Que haya una banda mientras rapeo a mí me sirve. Este es el mejor momento posible para demostrar que ni siquiera en la BAM sos invencible. Patada tras patada. No me hagas gestos y tampoco me hagas caras. ¿No viste qué pasó en la anterior batalla? Ahora va a pasar peor porque las cosas nunca flashan. Al canalla lo tengo para el suelo. Para las casillas, para el cenicero. La diferencia entre nosotros dos, pajero. Vos rapeas porque te gusta. Yo rapeo porque no quiero. ¡Vamos! Che, 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 che. Dale, 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 dale. En tres, dos, uno, tiempo. Hermano, me encanta rapear, tirar melodía. Sí. Disfrutarlo, amarlo con mi vida. Para vos la banda no es rutina. Soy artista callejero, lo hago todos los días. Rapear con diferentes músicos. Para mí eso es algo único. Pero bueno, está compleja. Cante que sus votos. Prefiero 50p de una vieja. Que de serio le gustó. La cosa que cuando el sombrero lo paso yo. Yo, hermano, no pienso en humillarlo. Pienso disfrutarlo y sale solo, hermano. Y la dije al revés. Vos también a veces lo hacés. Pero la diferencia que conmigo tenés. Que cuando te equivocás vos no lo reconoces. Eran diez. Eran diez. Hice cuatro. Me pa' que ya fue. ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ya fue! ¡Vamos! 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 ¡El otro vid! ¡El otro vid! ¡Faltó uno! ¡Faltó uno! ¡Sí, sí, sí! ¡Tiempo! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tiempo! ¡Una más! ¡Una más! ¡Cuarenta! En tres, dos, uno, hizo tres. Sí, sí, hermano, está bien. No pasa nada. Total, que me agreguen otra acá. Porque, hermano, te gano de pana. Hago doblo pareado y me confundo las entradas. ¡Tiempo! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Excelente! ¡Un aplauso para la banda, viejo! ¡Dale! ¡Bien! ¿Vamos con la vuelta? ¡Vamos con la vuelta! Sí, sí, es una cosa de locos estos pibes. Jauría, 40 segundos. Magic Key, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Un éxito. Estos pibes, estos pibes, están ready. ¡Jauría! ¡Wua, guau, guau, guau! ¡Dale! ¡Wua, guau, guau! ¡Wua, guau, guau! ¡Tres, dos, uno, diez! ¡Check, check! Recién los conozco y ya los amo. Mirá los pibes como el que le están mandando. La diferencia que voy encontrando. Vos pensás en acostar mientras yo que estoy disfrutando. Porque me encanta rapear buena música. Que las cosas sí sean más lúdicas. Porque eso es una sensación única. Escuchar una melodía hasta cuando estoy en las últimas. Eso me llena el corazón. Sentir que lo hago con pasión. Aunque creían que no servía para esto. Y ahora necesitan que yo esté en sus eventos. ¡Diez, diez, diez, diez! Pero hermano, la flasheás. Porque el pierde y después se suele quejar. Tira una historia en Instagram. Y dos horas de camino después lo debo aguantar. ¡Gambio! ¡Wua! Una mano arriba, dale, dale. Una mano arriba, dale, 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 dale. ¡Diez, diez, 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 diez! Recién los colose y ya los ama. Cuando te rompen el corazón a ver quién reclama. La última melodía a mí me encanta. La danza de la muerte se baila desde una cama. ¡Oh! Persona pendeja. Cuando no te voten después se queja. ¿Sabés cómo es la moraleja? Yo tengo el rap como plato fuerte. Boguita fácil en bandeja. Rap sincero. Como yo hay pocos y eso es algo verdadero. Yo no quiero los cuervos porque estos ojos hace rato ven desde el infierno. ¡Última! Yo sí que me quejo porque soy un pendejo pero a cada rato crezco. Cuando me veo en el cielo a sabiendas que salí desde el suelo, veiro al cielo y me enorgullezco. ¡Tiempo! Aplauso, 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 aplauso. Aplaudí zurdo, dale, que no estás acá. Ahí va, te amo zurdo. A la cuenta de... Tres, dos, uno... ¡Vas a Jauría!